Hemos estado estudiando el libro de Mateo Y ayer fue una de esas noches que No le pasa que se le da el sueño Y no porque se quedó tenso por la novela De que va a pasar el día mañana Simplemente hay cosas que pasan en su vida Que lo ponen a pensar Y me puse a repasar el tema de hoy Y terminar parte de lo que Los sermones de la La transformación Y luego un funeral que voy a oficiar Este lunes Amados, cositas que se le vienen a uno Me viene costando a las 2 de la mañana Más o menos 2.15 Amados, y no porque me comía algo Y no podía dormir, simplemente pues estaba Y lo que me llamó la atención Simplemente lo que estaba estudiando Que iba a compartir con ustedes Una nueva perspectiva de como el rey Defiende su reino Como defiende sus principios Como él defiende lo que Amados, él vino a establecer Cuando la misma institución religiosa Buscaba un motivo para Aprenderlo, para ponerlo en una trampa Para acabar con el rey de reyes Amados, él defiende Sus principios y la palabra Y su propósito Amados, a toda costa Y es lo que vamos a estar estudiando El día de hoy Ya hemos estudiado en el capítulo 21 Que Jesús Les habló al pueblo Y a los líderes religiosos En parábolas Durante La semana de la Pascua Los enemigos de nuestro Señor Jesús Trataron de atraparlo Al usar una serie de preguntas fuertes Que le hacían a Jesús Estos hombres Que aún estaban sentidos O resentidos Por el trato que recibieron En la serie de parábolas Que Jesús les dio Amados, estaban Con la espada desvainada Porque querían acabar Con Jesús de Nazaret Jesús Expuso las intenciones Malas Y les advirtió Que ellos solamente Estaban buscándole ruido Al chicharrón Bueno, esa es la interpretación Que yo le di O sea, estaban Carriándose Juicio Si usted se acuerda Que hablamos del juicio del rey En las últimas Dos semanas Y yo voy a decirle algo Amados Horrenda cosa Es caer En mano de un Dios vivo Y si usted Conoce la palabra Y la usa A su manera A su conveniencia No conforme A los principios Del rey Horrenda Cosa Es caer vivo En las manos De un Dios vivo Y lo que yo Escudriñé Simplemente Vino a confirmar Muchas cosas De lo que hemos estado Compartiendo aquí En esta iglesia A los líderes religiosos No les gustó El ser humillado Ante las multitudes Cristo les dijo Hipócritas Que eran como Amados La higuera Que eran como Amados Como el dueño El hacendado Que le dijo A su hijo Ve Y hace esto Y dice No lo voy a hacer Y le dice al otro Ve y hazlo Si lo voy a hacer Y no fue Dice Ustedes Amados Que dijeron Que si lo tienen Y que lo van a hacer No lo hacen Y los pecadores Hace toda una aplicación Y a ellos No les gustó Esa comparación Así que ahora Determinadamente Buscaban de todo corazón El poder destruir A Cristo Y esperaban Hacerlo Al escuchar Algo que Él dijera Fuera de lugar Fíjense lo que Le estoy diciendo Que dijera Fuera de lugar Y les permitiera Atraparlo Y arrestarlo Hay gente Que lo está guachando Dice ahí el chicano Para que usted Diga algo Fuera de lugar Para que usted Se porte algo Que dicen Que A cuanto Lo han acusado Aunque sea una vez En su vida Le han Lo han metido En bronca Han dicho algo No muy bueno De usted Es que Es que la gente Va a estar viendo Bueno Así andaba gente De como se porta Ahora Había otra razón De las preguntas Que ahorita vamos a ver Que estos líderes Religiosos Estaban haciendo Una de los Una Una de estas razones Que les voy a decir Y esto fue lo que Me llamó la atención Una que los enemigos Los líderes Religiosos De Jesús No comprendían A pesar de que Tenían que hacer Ellos estaban operando En su carne En su ego Y en su Doctrina Podríamos decir así Pero la verdad Era parte Del plan de Dios Porque Parte de esas preguntas Era para examinar A Jesús ¿Por qué digo esto? Jesús Iba a morir Dice la Biblia Como el cordero De Dios Y era necesario Fíjense lo que Les voy a decir Era necesario Que el cordero Fuese examinado Antes de la Pascua Esa era la ley Recuerda que les hablé Que muchos de ellos Iban y compraban Afuera del templo Los animales Porque era el animal Más aprobado Más listo Para el sacrificio Bueno Todo cordero Que iba a ser sacrificado Que no se compraba Dentro del templo Amados O en los pórticos Del templo Amados Tenía que ser examinado A ver si era apto Para el sacrificio O si no Lo rechazaban Ese cordero Tenía que ser Amados Un cordero sano Un cordero Amados No que Se está muriendo De rima Este pobre Oveja Hay que sacrificarlo Al cordero Este cordero Lo vamos a dar Al templo Es como la gente Que dice Me trajo esto Que van a vender Los jóvenes Y lo iba a tirar Me acordé O sea Siempre nos dan Lo que sobra No es cierto Y esto es lo que Estaba pasando El cordero de Dios Ahora a través De estas preguntas Está pasando Por un examen Ahora Si alguna mancha Era Encontrada En el cordero Entonces no podía Usarse para el sacrificio Jesús Fue examinado Públicamente Por sus enemigos Y dice la Biblia Que no pudieron Encontrar Ninguna falta En él A pesar A pesar De las preguntas De contradicción A pesar De algunas cosas Que querían Atraparlo No pudieron Encontrar Pero recuerde Él era el cordero Que estaba pasando Por un examen Porque se Acercaba El día Del sacrificio Donde Él tenía Que dar Su vida Por la gente Por ti Y por mí ¿Por qué? Porque el pecado Había distanciado Tu pecado Y el mío Había distanciado A Dios Y a mí Por el pecado Ya no había Esa comunión Y tenía que Venir un cordero Sin manchas Puro En lugar nuestro Y ser sacrificado Pero ese cordero Que iba a tomar Nuestro lugar Tenía que pasar Por un examen Y aquí vemos Amados A Cristo Jesús Cumpliendo Otro de los propósitos Ahora Este intercambio Personal Entre nuestro Señor Jesucristo Que hubo aquí Y los líderes Religiosos También era una Oportunidad Para que ellos Pudieran creer Y ser salvos Pero no lograban Esa oportunidad Inclusive la Biblia Me dice En Marcos 12 Que un fariseo Estuvo muy cerca Del reino Ya menos se acercaba Ya menos se arrepentía Inclusive Cristo También murió Por los fariseos Murió por los escribas Murió por los Cobradores de impuestos Que es lo mismo Son toda una bola De pecadores Pero También murió Por ellos Por más religiosos Que sean Ahora miren Lo que dice aquí Me llamó la atención Porque Aún en el último momento Cualquier pecador Puede recibir El perdón de pecados La esperanza de Cristo Si recibe la verdad Y se arrepiente Y cree que Jesús Es el Cordero de Dios Esto es lo que tiene que hacer Esto es lo que tiene que hacer Creer que Jesús Es el Cordero de Dios Ahora Voy a hablarles aquí A ustedes De dos preguntas Y luego la próxima semana Le termino de acabar Otras dos preguntas Pero el encabezado De esta lección Dice Que hay cuatro preguntas Involucradas en esta discusión Pública Porque hubo aquí Un encuentro Una plática Una plática Los escribas Los fariseos Estaban tratando De atrapar a Jesús De encontrarlo en algo Tres de estas preguntas Vienen de los enemigos De Cristo Los religiosos Y una es del mismo Jesús Jesús nomás les hace Una pregunta La que vamos a tratar Al final Pero las primeras tres Es de estos religiosos Lo primero que quiero Tratar con ustedes Es sobre Una pregunta política Sobre los impuestos Ahora Si usted como cristiano Dice Debo de pagar impuestos ¿Usted que cree? Si Miren lo que dice Mateo Capítulo 22 Versículo 15 En adelante Entonces salieron Los fariseos Y tramaron Como tenderle a Jesús Una trampa Con sus mismas palabras ¿Recuerda lo que les acabo De decir? Aquí está trabajando Toda la maquinaria Enviaron algunos De sus discípulos Junto con los Herodianos Los cuales le dijeron O sea Recuerden ¿Cuáles discípulos? No los de Jesús No quiero que Eran los discípulos De los fariseos De eso está hablando No los discípulos De Jesús Enviaron A los discípulos De los fariseos Juntos con Algunos herodianos Que interesante Estos dos grupos Los fariseos Y los herodianos Ahorita voy a explicar Un poquito De todo esto Los cuales dijeron Maestro Sabemos Sabemos Que eres Un hombre Íntegro Y que enseñas El camino De Dios De acuerdo Con la verdad No te dejas Infundir Por nadie Porque No te fijas En las apariencias Danos tu opinión Está permitido Pagar impuestos A César O no Ahí va la pregunta De esas necias Que a veces Le gusta A los religiosos Hacer Simplemente Porque quieren Que caigas Tendedito Conociendo Sus malas Intenciones Jesús replicó Mira la palabrita Que le dijo Ay hermanitos De la caridad O que dice Ahí su biblia Hipócritas ¿Por qué Me tienden Trampas? Jesús aquí Empieza A defenderse Conocía El corazón De ello Dice Muéstrenme La moneda Para el impuesto Y se la enseñaron ¿Y de quién Son esta Imagen Y esta inscripción Les preguntó Del César Respondieron Entonces Denle al César Lo que es del César Y a Dios Lo que es De Dios Y al oír Esto Estos discípulos Fariseos Y Herodianos Se quedaron Asombrados Así que Lo dejaron Y se fueron Con este No se puede Por lo menos Se dieron aquí Por vencido Hay unos que no se dan Por vencido Déjenme explicarles Esto Los fariseos Y los Herodianos Entre ellos Eran enemigos Si usted estudia La historia Entre ellos No se llevaban Bien Pero El enemigo Común de ellos Los unió El enemigo Común de ellos Los unió ¿Quién era? Cristo Porque a ellos Tanto los fariseos Saduceos Y los Herodianos No les convenía A Cristo Porque venía A perturbar Toda su doctrina O sea Venía a Echarles A perder El pastel Y no les convenía Entonces Dijeron ¿Saben qué? Ahorita Hay que dejar Nuestro desacuerdo A un lado Y vamos a unirnos Para acabar Con este Pero no se llevaban Bien Ahora ¿Por qué? Los fariseos Estaban en contra De los impuestos Romanos Los herodianos Apoyaban El imperio romano Los fariseos No Ahí había Una Una discrepancia Un desacuerdo Entre ellos Ahora ¿Por qué? Los fariseos No apoyaban O estaban en contra De los impuestos romanos Por tres razones Número uno Porque ellos No querían someterse Al poder de los gentiles Porque consideraban Al imperio romano Como gentil Gente no judía Gente que no era Digna Comprada No eran los elegidos Y cómo nos vamos Nosotros someter Al poder De los gentiles No lo querían hacer La segunda razón Porque César Era reverenciado Como un dios Estudia sobre la historia Y usted se va a dar cuenta Cuando llegaba uno A ser un emperador Lo tomaban Como un dios Y ellos dijeron No, no, no César para nosotros No es un dios A través de la historia Aún en el antiguo testamento ¿Por qué cree que los tres hebreos Se metieron en problema? Daniel se metía en problema ¿Por qué? Porque no se postraban A cualquier persona Sino solamente A Jehová Y en este caso Ellos decían lo mismo Decían ¿Cómo vamos a reverenciar A un emperador Que para nosotros No es dios? Nomás a dios Le damos toda la honra Esa era la segunda razón La tercera razón Porque ellos tenían Mejor uso del dinero Que dárselo a Roma O sea Yo lo puedo usar mejor Roma lo gasta en sus lujos En sus banquetes En sus mujeres Hacen esto Yo necesito el dinero Es como los que dicen ¿Para qué voy a diezmar Si yo necesito? La iglesia tiene mucho Muchas broncas Pero tenemos Y esa era la postura De esta gente Los heredianos Herodianos Perdón Era el grupo Que apoyaba a Roma Y ellos si estaban A favor del César Los fariseos no Los herodianos Si Palestina En ese entonces Era una nación Ocupada O conquistada Y los judíos No tenían Un amor especial Para sus conquistadores Ellos miraban A un gentil Miraban a un romano Y le ponían la cruz Que se vaya el diablo Y vengan Jesús No se juntaban No convivía Por eso les alamaba Cuando Jesús Pasaba la fiesta Con personas Que no eran judíos ¿Y este qué? Y dice que es el Mesías Mira Ajuntándose Y luego todavía Van las fiestas De ellos Yo creo que La envidia era Que no los invitaban Chocaban con eso Chocaban con eso Cada impuesto Que la gente O los judíos Pagaban Era un recordatorio De que no eran libres Pagaban impuesto No a su nación Sino a una nación Que los había Conquistado Y el hecho De recordar eso Como que no Simpatizaba con ellos Ahora Era muy fácil El ver Por qué los fariseos Y los herodianos Escogieron el tema De los impuestos Como carnada Para la trampa Es fácil entender esto Parecía que no importaba Que lado tomara Jesús Si Jesús Jesús iba a meter En problemas para ellos A ver De una o dos maneras Él se va a meter En problemas Y no solo él Sino su ministerio Va a sufrir Por qué digo esto Porque si Jesús Se oponía a los impuestos Tendría problemas Con Roma Como que Estás en contra De los impuestos Entonces Roma Se mete ahí Pero Jesús Si aprobaba Los impuestos Tendría problemas Con los judíos Porque los judíos No Querían pagar impuestos Tenían que hacerlo Porque era una nación Conquistada Pero Jesús Estaba como Hoy lo decimos En una Entre la espada Y la pared Pero Jesús Dio inmediatamente A través de sus Intenciones Él sabía Que su verdadero Propósito No era obtener Una respuesta A una pregunta Era de intentar Atraparlo A él Eran Preguntas Captas ¿Cómo se llaman Esos? Eso Uno de pocho ¿Comprende? ¿Cómo es la palabra? Capciosas Eso Porque lo querían Atrapar ¿Cuántos han recibido Ustedes una palabra Una pregunta Capciosa? ¿Verdad? Es una persona Que le están poniendo El pie A ver si cae este A ver si cae En forma de pregunta Bueno Él sabía estas cosas Ahora Ellos estaban actuando Solo una parte ¿Sabe por qué? Y esto los hizo A ellos hipócritas Por eso el Señor Le dijo Son una bola De hipócritas Ustedes Nomás están dando Una parte De todo esto Ahora Sobre esta base Solamente podría Hacerse Haberse negado En responder Cristo ¿Sabes qué? Yo no te voy a responder A eso O sea Tengo mis derechos A no responder Él podría haber Dicho eso No voy a contestarte Pero sabía Que la gente Alrededor de él No lo entendería Si Cristo No contestara Sus seguidores La multitud Que lo rodeaba No iba a entender Ay qué pasó Ahora ¿Por qué no contestó? Es que algo tiene No ya ve que Además usted va a empezar Una frase La gente la termina ¿No le ha pasado? Y así es la gente Y de Jesús No voy a dejar Esas dudas Así que Esta fue una Para Cristo Era otra oportunidad De silenciar A sus enemigos Y al mismo tiempo Enseñarle Al pueblo Una importante Verdad espiritual Al pedir Jesús Que le trajeran Un denario O la moneda Les preguntó De quién es esta imagen Y esta inscripción Ellos respondieron Del César Del César Y él les dijo Bueno Dar al César Lo que es del César Y a Dios Ahora usted dice Pero pastor Pues cómo Cómo interpreto esto Espérame No se ve adelante Cálmese Para ahí voy Jesús aquí Enseñó tres verdades Importantes Al responder De esta manera Número uno Respondió y dijo Que los cristianos Deben honrar Y obedecer Las autoridades No importa Si estás de acuerdo Con Donald Trump No importa Si tú estás de acuerdo Con el Obama No importa Si tú dices Pobre Peña Nieto No importa Son autoridades Y tenemos que honrarlos Y tenemos que obedecerlos No importa Y no solo hablo Hablo de autoridades Puede ser tu autoridad Tu líder en tu iglesia Tu líder Que está sobre tu ministerio Tu pastor Puede ser tu jefe Todo lo que tenga Imposición de autoridad Se tiene que obedecer Y se tiene que honrar Esto se enseña Si usted no lo cree En todo el Nuevo Testamento Romanos 13 lo dice Primera de Pedro 2 lo dice Primera de Timoteo 2 lo dice Los cristianos Tienen doble ciudadanía En el cielo Y en la tierra Así que Nosotros obedecemos a Dios Pero también Como somos ciudadanos De esta tierra Tenemos que obedecer También a quienes A nuestras autoridades Y debemos respetar A cada uno de ellos Tal vez tú no estés de acuerdo Con nuestros políticos Pero son nuestras autoridades Por eso no voté Por eso estamos así Porque no votaste Porque también tienes responsabilidades Y Cristo aquí está enseñando Que los cristianos Deben honrar y obedecer Las autoridades Tú debes honrar Lo que está establecido Por la ley Letra B Los cristianos Deben honrar Y obedecer a Dios En primer lugar Quiero que entiendan Así como debemos Obedecer Lo establecido Por la ley Y las autoridades Establecidas por Dios También tenemos Que reconocer Que las autoridades No son Dios César No era un Dios Un cristiano Es uno que reconoce La fuente De sus bendiciones ¿Sabe quién es? Dios Inclusive cuando a Pedro Se le dio a escoger Él dijo Es mejor obedecer a Dios Que a los hombres ¿Por qué? Porque ya su fe Estaba siendo invadida Su convicción Estaba siendo invadida Querían quitarle Su libertad de expresión Su libertad de hablar De algo que había sucedido En su vida Dice yo no lo voy a decir Yo no estoy echando mentira Yo estoy hablando Del poder de Dios En mi vida Y si Dios me insta Que yo hable de esto Es mejor obedecer a Dios Que a los hombres Y una de las cosas Que tenemos que entender Que aquí Se nos habla A una obediencia De obedecer A las autoridades Pero también De obedecer A Dios Y todo tiene Su función Y su nivel Pero esto me lleva A la tercera contestación El hombre lleva La imagen De Dios Y le debe Todo a Dios ¿Qué quiero decir Con todo esto? Recuerda cuando Jesús dijo Dar al César Lo que es del César Porque la imagen O la inscripción En esa moneda Era del César ¿Ok? Dar al César Lo que es de César Entonces Y a Dios Lo que es de Dios Entonces la imagen De César Estaba en la moneda Ahí le va Escuche bien Para que Para que no diga No le agarre Escuche bien Ok La imagen En la moneda Estaba ¿De quién era? De César Eso se lo tienes Que dar a César Paga impuesto Ahí le va La imagen de Dios Está en el hombre Tu dinero Se lo puedes dar a César Tu corazón Es mío ¿Cómo? Ahora Recuerda Hagamos al hombre A nuestra imagen El pecado Nubló O borró Esa imagen De Dios En el hombre Pero para eso Vino Cristo Para morir Por los pecados Del hombre Para que el hombre Pudiera tener La imagen De nuevo De Dios Por eso dice Dar a César Lo que es Del César Pero dale a Dios Lo que es de Dios Si Dios Ha hecho una obra En tu vida En tu corazón Entonces tú Le perteneces A Dios Y de ahí Vienen Todas tus bendiciones O sea Ni le Ni le alegue Sigue pagando Sus impuestos Y sigue siendo Fiel a Dios No es una Otra Son los dos Y eso es lo que Tenemos que cumplir Por eso Jesús Habla claramente De estos principios El pecado El pecado borró La imagen O esa imagen Pero a través De Cristo Jesús Puede ser restaurada Cuando el hombre Viene a Cristo Y se arrepiente Mire La relación Entre la religión Y el gobierno Es personal Y es individual Entienda esto La relación Entre la religión Y el gobierno Es personal Y es individual Es correcto Que el pueblo De Dios Sirva en gobierno Porque hay muchos cristianos Que no Que el cristiano No se va a meter En la política No Si puede servir En la política Y Dios Te llamó A ser político Nomás no Alguien que haga Muchos verbos No Político Es bíblico Si tú dices No, no Es que no No, si es cierto Mire Daniel Estaba en la política José Estaba en la política Ellos Tenían puestos Políticos Y yo creo que Por eso El cristianismo Ha perdido terreno ¿Sabe por qué? Porque amados No ha estado Representando bien Los principios De Dios Si hubiese más cristianos Que temieran a Dios Y que Impusieran Los principios Del reino Este país Fuera diferente Por eso La comunidad Gay Ha avanzado Porque ellos Están entrando En puestos Políticos Y son la minoría Pero tienen Una gran voz Y invierten Su dinero Y no hablo Del diemo Dinero que invierten ¿Por qué? Porque el cristiano No quiere Estas cosas Ahora Yo voy a decirles algo Que también voy a hacer Una aclaración Yo creo que está mal Que el gobierno Controle la iglesia Pero también está mal Que la iglesia Controle al gobierno Son dos cosas Separado Porque en nuestros países Ya sea el gobierno Controla a la iglesia O la iglesia Controla Al gobierno Son dos cosas Separadas Dar al César Lo que es del César Y a Dios Lo que es de Dios ¿Por qué cree Que nació el cristianismo Aquí en los Estados Unidos? Porque la iglesia Era manejada El gobierno De Inglaterra Era manejada Por la iglesia Y lo que decía La iglesia angelical Angelical Es lo que se hacía Era el gobierno Hasta el rey Le hacía caso A la iglesia Y a los que querían Adorar Y buscar a Dios De corazón No los dejaba Tú tienes que cumplir Con estos requisitos Entonces los peregrinos Dijeron Vámonos A buscar Y el rey Les dio permiso Y se vinieron ¿Por qué cree Que llegaron a este país? Dieron gracias ¿Por qué cree Que este país Se considera un país cristiano? Porque se habló De la libertad de expresión Y la libertad De creer en Dios Esos fueron Sus dos motivos Y ya cuando Inglaterra Quiso Invadir Diciendo Es que se nos están Yendo de la mano No, no Es que ese era el final O sea Salimos de ahí Para que no nos tuviera Satado La iglesia No tiene ninguna Autoridad Sobre el gobierno Ni el gobierno Sobre la iglesia Queremos adorar a Dios Con libertad Yo creo que tú Yo Vivimos en un país Que se nos deja Adorar a Dios Con libertad Que puedes cargar Tu Biblia Te van a ver raro Pero bueno Ya no es su Biblia Ahora es su Iphone Porque ahí lleva Como cuantas Biblias ¿No es cierto? Y la gente lo va a ver Y si lleva su Biblia O si dice que es cristiano Pues gloria a Dios Que bueno por usted Que bueno por usted No tenga miedo Que le digan Hoy fuimos a comer Unos líderes Al restaurante Y Pastor ¿Cómo está? Pastor Me dicen que soy pastor No diezman aquí Ni vienen Pero me dicen que soy pastor Por lo menos nada Le faltará Ahí voy a ir a comer ¿Ok? ¿Ok? Pero ¿Qué quiero decir Con todo esto? No tenga vergüenza De ser Un hijo de Dios Un hijo del reino No tenga Cristo no lo tenía Por eso Su corazón Le pertenece a Dios La segunda pregunta Bueno La primera pregunta Fue una pregunta De política Sobre los impuestos La segunda pregunta Es una pregunta Doctrinal Sobre la resurrección Ahora Que interesante Porque aquí hay Diez versículos Que me llamaron la atención Ahorita vamos a hablar Un poquito más De esto Mira el versículo 23 Ese mismo día Los saudiseos Ahora Ya no son los fariseos Ya no son los herodianos Ahora son los Saudiseos Ahorita voy a platicar De ellos O sea En el otro round Salieron todos Al mirado Ahora Ahora date un lado Ahora sigo yo Es como Los boxeadores Es lo que hacen ¿Verdad? Ya está en el piso Ahora dame a mí La chance Para entrarle Aquí al rincón Bueno Este es el cuadro Que estamos viendo Que decían Que no hay resurrección Estos enseñan Que no hay resurrección Se le acercaron Y le plantearon Un problema Pero usted sabe Con que fin Detenderle una Trampa Maestro Moisés nos enseñó Que si un hombre Muere Sin tener hijos El hombre De ese El hermano De ese hombre Tiene que casarse Con la viuda Que va a estar Interesante Esta historia Nomás a ellos Se les ocurrió Dar este ejemplo Para que su hermano Tenga descendencia Y ahorita Hay una razón De todo eso Ahorita lo voy a explicar Pues bien Había entre nosotros Siete hermanos El primero se casó Y murió Y como no tomó hijos Dejó la esposa A su hermano Lo mismo le pasó Al segundo Y al tercer hermano Y así hasta llegar Al séptimo O sea esta mujer Es la viuda negra ¿Qué más puede ser? Se aventó A siete hermanos No creo usted Que para tercer hermano A ver No Yo no me caso con ella No, no, no Si se murió Mi primer hermano Mi segunda No, no Yo no me quiero morir No, no Pero ninguno De los siete Entendió Ahí van los siete A la muerte Bueno Al casar Y luego se murió Mire Ahí va esto Veintisiete Se tomó siete hermanos Para matar a esta mujer Veintisiete Por último Murió la mujer Se acabaron los hermanos Pues no tengo nada Siguió ella Ahora Déjenme en paz Me están dando ideas Pero no quiero darles Ahora bien Ahora bien En la resurrección ¿De cuál de los siete Será esposa Esta mujer? Ya que todos Estuvieron casadas Con ella A caray Jesús les contestó Ah Ustedes andan equivocados Fue cuando les dijo Ustedes erran las escrituras Ustedes erran las escrituras Están equivocados Porque desconocen las escrituras Y no solo eso Y el poder de Dios Ahorita voy a decir Porque añadió eso En la resurrección Las mujeres No se casarán Ni serán dadas En casamiento Sino que serán Como los ángeles Que están en el cielo O sea De ser viudas negras Se van a pasar a ángeles Porque aquí dice Van a ser ángeles Y no ángeles negros Porque esos son los que cantan Y luego dice el 31 Pero en cuanto a la resurrección De los muertos No han leído Lo que Dios les dijo a ustedes Ahora Quiero entender Quiero que vean esto Estos son los saudeseos Ellos no creen en la resurrección Ahorita voy a explicar por qué Y miren lo que dice El versículo 32 Yo soy el Dios de Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob Él está citando Una cita bíblica De la porción Porque ellos nomás Querían en 5 libros Los 5 libros de la ley El pentateco Eso Nomás en ellos Y está citando El libro de Éxodos Aquí Ok Dice Él no es Dios De qué De muerto Ellos creían en qué No creían en qué Nomás en los muertos Si no él es Dios de qué Y a quién recita Abraham Isaac Y a Jacob Porque te explico todo eso Al oír esto La gente Quedó Al mirada De su señanza Así que Así quisiera que ustedes Salgan cuando yo predico Wow Wow Este pastor está bien pesado Pero no porque estoy engordando Sino que Porque estoy enseñándole Mi hermano A pesar del hecho Que los fariseos Y los herodianos Cuando ellos se enfrentaron Con Jesús Habían quedado peor En lugar de mejorar Los saduceos Entraron al campo Para atacarlo Y debemos tener en mente Que este grupo Solo aceptaba Los 5 libros De Moisés Como la autoridad Suprema Los saduceos Creían en el libro En el mundo De los espíritus No creían Perdón En el mundo De los espíritus O en la doctrina De la resurrección No creían Si usted Quiere saber Más un poquito De ellos Voy a darle Dos citas Para que Apunte Hechos 23.8 Hechos 23.8 Y le voy a Le di una de nuevo Para que no peque Voy a decir No es que Está en el viejo También le di el nuevo Hechos 23.8 Pero le voy a dar una De donde De donde usted puede Encontrar esto Deuteronomio 25 Del 5 al 10 Deuteronomio 25 Del 5 al 10 Estos fueron libros Deuteronomios Escritos por Moisés Quiero que entienda eso Ahora Veamos el tratamiento De vida a los muertos La costumbre Del casamiento Por Liberato Así es una palabra En latín es Levit Levit Que quiere decir Hermano del marido O sea Tenía que Practicar La ley de Levit El hermano Del marido Muerto Tenía que casarse Con la Viuda Y era Muy practicada En el mundo antiguo Déjame darle Su trasfondo El por qué El trasfondo De muchas naciones En ese entonces Variaba Pero en el antiguo Israel Se basaba En el temor De la extinción De una línea De la familia En otras palabras Recuerden que Recuerden que Para Israel La descendencia Era algo Importante El hecho De que se casara Un hermano Un hombre Y no tuviera Hijo Y muriera Quiere decir Que hasta ahí Llegó su Su descendencia Entonces No, no Para que siga Su descendencia Esa era una De las razones Ahorita voy a explicar Otra Tenía que Continuar ¿Por qué cree Que la suegra De Ruth La casó? Porque no había Descendencia No había nietos Para ella En Ruth Capítulo 4 Si usted lo va a ver ahí Primera de Samuel 24 Ahora También existía El temor Por causa Del conocimiento Incompleto Del carácter De la vida Venidera O sea Ellos no sabían Lo que pasaba En la eternidad Y dice El hombre Se tiene que casar Porque hasta ahí Terminó todo Ahí terminó Cristo Vino hablando Del cielo Vino hablando De Espérame Espérame Nosotros no creemos En el cielo Si el hombre muere Ahí quedó Pero su descendencia También Si no Si no es Si no Si no es Rescatada Así que Porque ellos Tenían un Conocimiento Escaso Consideraban Como un Desastre Del difunto El no tener Descendencia Porque ya Ni en el más allá Porque no creían En la resurrección Y luego También en vida Pues tampoco No hay nadie En que lo represente Así que El traspaso De dominio De la propiedad De un hombre Por el casamiento De su viuda Con un extraño Significaría La pérdida De la herencia Que él Había recibido Como parte De la tierra Prometida Recuerdan Cuando Josué Devidió Las tierras Le dio Por Le dio Por Por tribus Bueno Dentro de esa Tribu Si un hombre De ahí Muriera Que le tocó Su parte Su parcela O lo que haya sido Y él Y él Muere La viuda Se quedaba Con eso Pero no tiene Hijo La viuda Entonces Lo que va a pasar Ella se casa Con un extranjero El marido Nuevo Ya le toca Lo que no Le tocaba A esa A esa Descendencia A esa A esa Tribu Dice No, no, no No puede ser Que pierda Lo que se le dio En la repartición De la tierra Prometida Tienen Que Casarse Con un hermano Para que se quede Esa propiedad Esa tierra Lo que sea Su ganancia Se quede Entre la familia Y no vaya Con un extraño Eran leyes Que protegían La familia Por eso Si un hombre Muría Sin hijos Era el deber De su hermano Ocupar Su lugar Como marido De la viuda Ahora Si un hijo Viniese De esa Nueva unión Por ejemplo Si el segundo hermano No se haya muerto Y tiene un hijo Con la viuda Entonces Este hijo Se consideraba Vástago Vástago O sea Retoño O Renuevo De El difunto Primer esposo De la viuda Ahí seguía La descendencia Ahí seguía De ahí viene La palabra Vástago El renacer Los saduceos Basaban Su incredulidad De la resurrección En el hecho De que ninguna mujer Podía tener Siete maridos En la vida Futura Bueno Tampoco ahorita Pero ¿Cómo va a ser Que en el cielo Que ya Hay resurrección Y que va a ser Para la eternidad Y vaya esta mujer Al cielo Y lo siento Están allá Diciendo Pues ahora ¿A quién le toca? Un voladito No puede ser Dice No puede ser Pero Jesús Les dice Que estaban Errando las escrituras Ellos no conocían Las escrituras Fíjense Lo que Jesús Les dice No conocen Las escrituras No conocen El poder De Dios Que nos indica Que tampoco Conocían Personalmente A Dios Tenían Un conocimiento De Dios Pero no tenían Una experiencia Con Dios No habría necesidad Para el matrimonio En la próxima Vida Porque no habría muerte Así que no era Necesario Tener hijos Para reemplazar A los muertos ¿Por qué? Porque en la vida No hay necesidad De que el hijo O la descendencia En el cielo Siga El maestro Continúa explicando Que no hay Casamiento En la vida Vinidera Nomás va a haber una La boda del cordero Y es todo Cristo con su novia La iglesia Y hasta ahí No le vaya a pasar Que muere El hombre Se va al cielo La vida Se queda Y de tristeza Se muere Y lo ve en el cielo Y dice Mi amor Aquí está No, no, no Aquí es mi amor Dice la vida Que hasta la muerte No se para Y ya morí Ya no eres nada Ahora ¿Se van a conocer? Sí ¿Usted se acuerda De la serie Que hace 8 años O 10 años Traje del cielo? Se van a conocer Pero no se van a acordar De lo que pasó Si se va a conocer Si se va a conocer Usted va a decir ¿Cómo me voy a conocer? ¿Cómo conocieron a Abraham? Pero no se van a acordar Ah mira Ella era mi esposa Ya No Recuerde un cielo nuevo Una tierra nueva Por eso Jesús dijo Erraís las escrituras Ni conocen el poder de Dios Lo que él puede hacer Usted no necesita Estar recordándonos Porque si usted se acordara De todo Se va a acordar De aquellos que no se fueron Al cielo Que se fueron al infierno ¿Cómo va a vivir en el cielo? Afligido Porque su familiar O alguien se fue Al infierno Creo que es tiempo Que traiga otra vez La del cielo Otra vez Una votación ¿Cuántos quieren Que predique del cielo? 11 sermones No es Yo quería 100% Pero no creo Es que nunca me han dado El 100% de votación ¿Cuántos quieren Que predique del cielo? Bueno 99 Ya con eso Porque hubo uno Que dice No yo no lo voy a hacer Porque yo me quiero Ir al infierno Que se vaya Santo Me están quitando Mi tiempo sagrado Por ahí voy Jesús los desafió Con sus propias escrituras ¿Sabe por qué Los desafió? Porque él viene citando Uno de los cinco libros Que ellos defendían Viene citándolo El historiador Josefo Si usted ha leído La historia Ha leído sobre la iglesia Ha leído sobre todo Lo que viene siendo El pueblo de Israel Sobresale mucho Un historiador Josefo Y él nos dice Que los saduceos Menospreciaban La observación De cualquier otra De cualquier cosa Excepto Lo prescrito Por la ley Por los cinco libros Todo lo demás Dice Sale sobrando Nosotros los cinco libros Para nosotros No sé lo que tiene Porque era el libro El pentauteco Que era el Torá Que es lo que ellos Respetaban Así que no iban a aceptar Si Cristo le sale Bueno pero mira Es que aquí dice Mira aquí dice Isaías No lo iban a aceptar Tenía que hacer Con los mismos libros De ellos Entonces Jesús Le dijo Ustedes están Hasta ni Ni su propia Biblia O sus propios libros Y ustedes Los entienden Erraiz las escrituras Dice Y no conoces El poner de Dios ¿Sabe lo que Jesús Le citó? Ahí le va Apunta esta cita Le citó Éxodo capítulo 3 Versículo 6 Éxodo Un libro de Moisés Capítulo 3 Versículo 6 Las palabras del Señor A Moisés Ante la zarza ardiente E hizo la aplicación Mire Jesús dice Dios no es Dios De muertos Sino de vivos El versículo 32 Del mismo capítulo 3 Y si en la época De Moisés Dios era El Dios de Abraham De Isaac Y de Jacob Que habían muerto Que habían muerto Mucho tiempo antes Era clara La implicación De que ellos Estaban vivos En un estado De inmortalidad Aunque ya no estuviesen Sobre la tierra Porque dijo Dios no es un Dios De muerto Es un Dios de Vivo Y hace referencia Por cierto Es el Dios de Abraham Él está vivo No está muerto Si ustedes no creen Si ustedes no creen En la religión ¿Cómo le hacemos con Abraham? Porque Abraham Está vivo Y Dios es un Dios De vivo No de muerto De Isaac Si me explico O los dice Capitutados Si me entienden Si es un Dios De vivos Entonces no es El Dios de Abraham De Isaac De Jacob Porque están muertos Si tú crees Como los saduceos Pero dice Jesús No No puede ser Él es el Dios de Abraham De Isaac De Jacob Que murieron Mucho antes Pero para Dios Como entraron ya En la inmortalidad De la eternidad Dios sigue siendo Dios de vivo Porque ellos están vivos No están en la tierra Pero están en un lugar Esperando Que Jesús venga Por su iglesia O sea Jesús mismo Está citando La Biblia De ellos Y luego Les dijo A ver Como responden A eso Porque se quedaron Con los ojos Este lo sabe Ese versículo Cuadrados El escritor Vengo Dijo lo siguiente Dios viviente Y aquellos Cuyas vidas Aquí han sido Suspendidas O sea Que ya cesaron Dios viviente Dice Me encantó Como lo puso Dios viviente Y aquellos Cuyas vidas Aquí han sido Suspendidas Deben revivir Para siempre Habla de la resurrección Por eso nosotros Los que estamos En Cristo Cuando un ser Querido se nos va Simplemente Cerró los ojos Para dormir Por un tiempo Pero su alma Su espíritu Está con Dios Y cuando venga Jesús Dice que ellos Van a ser los primeros En salir De la resurrección Porque yo si creo En una resurrección Porque Cristo Es la resurrección De vida Cristo para eso Vino a morir Tenemos que tener cuidado De no tener especulaciones Sobre la vida futura Debemos descansar En la autoridad De la palabra de Dios Pues solo ahí Tenemos la respuesta A las preguntas Del hombre Mire No tomar solo Algunas partes Tenga cuidado De no tomar solamente Una parte Porque A mí me dice La Biblia Mi Biblia No sé si la usted Que toda la escritura Es inspirada Ahora Tenemos que ver Los trasfondos Ya con esto Voy a cerrar Venga El grupo Alabanza Ya con esto Voy a cerrar Toda la escritura Es inspirada Por Dios Pero hay cosas Culturales Que no se aplican A nosotros La iglesia Entienda eso Pero hay Las cosas De cultura No se aplican A la iglesia Los principios Bíblicos Si Y las leyes Que fueron Puestas por Dios Como los diez Mandamientos Leyes De la Que es Moral laws De la moralidad Si Son principios Que tenemos Que saber Que la iglesia Los tiene que practicar No importa Si está en el viejo O en el nuevo testamento El problema De muchos de nosotros Que somos expertos En la Biblia Y de tanto Conocimiento Que tenemos El cerebro Nos deja de funcionar Empezamos a agarrar Y decir Esto no Esto no No es para No es esto Esto si ¿Por qué? ¿Por qué somos Sauseos O fariseos O herodianos La vida cristiana Es más práctica De lo que usted cree Cristo era un hombre De Dios El hijo de Dios Y él sabía Cómo defenderse Me llamó la atención El versículo 32 33 Al oír esto La gente Quedó Al mirada De su Enseñanza Puedo hacerle Una pregunta Y termino Ya Le prometo Ahora así ¿De dónde está Recibiendo Su enseñanza Usted? ¿De Cristo? ¿O de fariseos? Y escribas Escuche bien Lo que le estoy diciendo ¿De dónde está Recibiendo Su enseñanza? ¿De Cristo? ¿O de fariseos? Y escribas Ellos se quedaron Al mirada De las enseñanzas De Jesús De Jesús Porque es lo que Cambia Transforma La vida del hombre La vida de la gente Póngase de pie ¿Aprendió algo? Denle un aplauso fuerte A nuestro Dios Padre te doy gracias Que hermosa es tu palabra Trae vida Refresca Confirma Gracias Señor Porque en este plan Defendiste Lo que el Padre Te envió a hacer A educarnos A enseñarnos A prepararnos Para ese gran día Yo te pido Dios Que esta tu palabra Quede impregnada Que quede grabada En nuestros corazones Te amamos Sobre todas las cosas Tú y solo Dios Tú y solo tú Eres el digno De alabanza Y de adoración Y de ti queremos Seguir aprendiendo En el nombre De Cristo Jesús Aquí estoy Te ofrezco Te ofrezco Todo lo que soy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Un sacrificio Quiero ser Toma mi ser Toma mi ser Mi vida Entrego a ti Porque tú Eres mi Dios Eres digno Eres digno De adoración Una ofrenda Mi amor Seré Seré Para ti Cantemos Aquí Estoy Cántaselo a él Dile Te ofrezco Todo lo Que soy Aquí Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy O sacrifício Quiero ser Quiero ser Toma mi ser Toma mi ser Toma mi ser Mi vida Mi vida Mi vida Entrego A ti Porque Tú Tú Eres Mi Dios Eres digno De adoración Una ofrenda Una ofrenda Una ofrenda Eres digno de adoración Una oferta de amor seré Para ti Para ti Y una vez más para ti Para ti Porque Él me ha dado vida eterna Porque Él me ha dado el poder Ya me ha dado la victoria Porque Él me ha dado la victoria Que Él es mi alma Sí, Señor A Cristo el proclamado A Cristo el proclamado A Cristo el proclamado Rey Aleluia Aleluia